Música Luego de 5 horas de reunión, el Consejo Nacional de Educación Superior resolvió posponer por 10 días la intervención a la Universidad Nacional de Asunción que debía iniciar este miércoles, a cambio de que las autoridades de la UNA presenten un plan de acción que garantice el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Debe ser un plan de mejora con cosas concretas, ese plan de mejora debe estar aprobado por el Consejo Superior Universitario, debe garantizar el inicio de las clases, el libre acceso, la seguridad de las personas, el reinicio de todos los servicios que están a cargo de la universidad y un cronograma con todas las fechas, las acciones y los responsables, los órganos responsables de este proyecto. Programa de acciones y medidas a tomar. Deben presentar un plan que alcance 6 meses, que demuestre que van a tener la capacidad de poder restituir la vida y la organización institucional. Una vez que el Consejo Superior Universitario presente el plan de acción, el CONES se encargará de analizar si corresponde o no levantar definitivamente la intervención. El CONES en una sesión debe tratar absolutamente ese plan y la posibilidad real del cumplimiento de ese plan, porque hoy sabemos de que existen facultades sin autoridades prácticamente, sin decano, vicedecano y sin consejo. La plenaria del CONES no analizó en esta reunión la acción de inconstitucionalidad presentada por las autoridades de la UNA para evitar la intervención. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.